¿Qué es con tu piel con quien sueña de noche? Ángel Aguilar confiesa si tendrá un bebé con Cristian Odal. A partir de que se confirmara con la revista Hola, que el noviazgo de Ángel Aguilar y Cristian Odal era verdadero, en redes sociales ha nacido más de una teoría, polémica y rumor, entre las cuales se destacaría supuestamente una boda secreta dada en Roma, Italia. Pero como puede ser constantemente con cada rumor de boda, existe uno de embarazo prácticamente siempre. Tras tanta especulación, Ángela finalmente fue entrevistada con la revista Hola, donde fue cuestionada acerca de varios temas, entre ellos claramente la boda que supuestamente tendría en Roma, donde contestó directamente, No me cases y no me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella. Hay que recordar que fue la periodista Maxine Woodside, la cual revelaría de primera manera que supuestamente Nodal y Ángela se habrían casado, lo que generó toda la ola de especulaciones. Juntos en Ecuador Sino que con stories del maquillista, Stefano Comelli, conocido por su trabajo con novias y el hecho que no fuera el maquillista normal que tiene Ángela. Sumado al hecho que la llamó señora, desataría todavía más el rumor. Sino que para complementar todo, una gran amiga de Ángela de nombre Mónica Corgan, publicaría en su Instagram acerca del mismo día que estuvo con Ángela en Roma, Italia. Sino que eventualmente la cadenita se hizo todavía mayor, a tal punto que inclusive Flor Rubio habló del tema. Yo hablé con Maxine el viernes, la fuente que le dijo que se casaron. Le dijo que están esperando un bebé. Eso le dijo también la fuente, a lo cual Ricardo Cazares añadió también su opinión. Si se casaron a esta velocidad, y esta es una especulación mía, por supuesto, si se casaron a los 15 días de retomar una relación. Es porque ya está embarazada. A lo cual su compañera señaló que en los tiempos entre separaciones, no cuadran totalmente, sugiriendo que podría haber detalles de rompimiento que no se saben. Como el hecho de que también, algunas fechas no serían del todo acorde, sobre todo si el tema de una boda y un embarazo son ciertos.